Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alba Estadio. Buenas, buenas, qué gusto saludarles desde el Alba Estadio, otro partidazo y ya queda poco para el arranque. Fernando Palomo junto a Mario Quimpes, acá es donde se viene lo bueno, arranca la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Hoy Qatar enfrenta a Ecuador. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiece una cosa de estas, me da una alegría, no te lo podés imaginar. Este es el equipo titular de Qatar. Saad Aysir protegerá el arco. Roró trabajará junto a Humam Amid en defensa. Karim Budiaf saldrá con Abdulaziz Hatem en la mitad y en el ataque Alboez Ali. Los 11 titulares de la tri. Y creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Pintos iniciales, Luz Verde, nos ponemos las pilas. Es el primer partido en la fase del Grupo del Mundial. Ibarra. Una pelota que puede hacer daño. Valencia, la que se acaba de perder. Fernando, comenté algo porque yo no tengo palabra para esto. Venían bien y la han perdido. Al Aydos, Karim Budiaf. Buena pelota entre líneas, hay chance. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Asan. Asan. Atem. Asan con la pelota. Ahí está, Atem. Akrim Afej. Ahí está el córner. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Yui Belcórner al centro del área. Aquí Abdulaziz Atem. Acá está Almo de Salí. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Ángel Mena. Valencia. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Va bien esa pelota. Parece que no llega a ningún lado. Carlos Ruiz. Valencia. Ener Valencia. Acá con el que gana. ¡Qué! Se abrió el marcador de mal. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró. Rápido. Y al final consiguió un gol. Volvemos al partido. Victoria por ahora para Ecuador. Rorró. La tiene Rorró. Bulem Juhi. Acá está Hassan. Al Raui. La juega Budiaf. Bulem Juhi. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Nos vamos todos al descanso. Acá en el Alba Stadium. A refrescarse ellos y todos en la cancha. No. 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 Libio. No. 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 Se viene en el arranque de la segunda parte, 45 minutos por jugar en este debut mundialista. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Acabritamos. Le pega. Gol de Ecuador. Gol. Otra tonta para ampliar la distancia. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. A esta distancia no esperaba que resultara. Y por ahora el marcador está dos a cero. Afif. Ahí va, Qatar buscando crear algo. Acá está, algo de salir. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ángelo Preciado. Ángelo Preciado. La juega plata. Esto será lateral. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Ángel Mena. Valencia. Ángelo Preciado. Ángelo Preciado. Se le fue la oportunidad. Ahora es Sack de Arco. Hay sustitución en el equipo de Ecuador. Hermosa barrida. Ángel Mena. Quedan 15 minutos en este partido. Aquí es Dulací Satem. Acá está Alboé Salí. Tienen la bocha y se van volando. Parecía buena. La pelota no llegó a destino. Lograrán achicar diferencias. Gol. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado. Pero el gol del empate puede llegar. Y al final se dio. Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arma. El partido por ahora. Dos a uno. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Han recuperado bien. Y ojo con la zona en la que lo hacen. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Eso es lo que tiene que hacer un arquivo. Tapar la pelota. Extenderse bien. Meter las manos. Seleccionador ecuatoriano va a mover su banco. Lleva el córner al centro del área. ¿Qué quiso hacer? Con el hundero le pegó a la pelota. Chambito, el arquero, lo dice. Sí, salvador arquero. Final, final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa. Yo creo, Fernando, que este equipo va a tener que seguir entrenando y corrigiendo esos pequeños errores que cometen. Hoy pudieron alcanzar el empate, pero no fue así. Volvieron a perder por un gol. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol. Y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Bueno, aparte de que el equipo suma de a tres, la oportunidad que se le presentó, la convirtió un gol. Acá, señoras y señores, se levanta.